Hola, hola, bienvenidos a la esencia de Paulina. Yo soy Paulina y esto es un poco de mi esencia. Bueno, el video de hoy es un poco diferente como ya pudieron ver en el título. No traigo ningún perfume ni ningún top, simplemente traigo recomendaciones de páginas online en donde adquirir perfumes originales y a buenos precios. Así que si te interesa saber un poquito de esto, quédate viendo el video. Bueno, les traigo unas opciones de páginas de internet y de plataformas de ventas donde conseguir perfumes originales y a buenos precios. En estas páginas por lo general no vamos a encontrar lanzamientos, o sea, nuevos lanzamientos. Probablemente en una que otra de ellas podremos encontrar lanzamientos del año anterior, probablemente. Son páginas que venden perfumes que son originales, pero no tienen las últimas novedades, no tienen los últimos perfumes que van llegando o los que podemos encontrar en tiendas departamentales. Sin embargo, tampoco tienen los precios de las tiendas departamentales en los perfumes que ellos tienen o manejan. Y bueno, aquí tengo mis anotaciones para que no se me vaya a pasar ninguna. Traigo cuatro páginas y pues tres plataformas que conocemos aquí en México. Las voy a ir mencionando conforme las anoté, no hay orden de preferencia ni nada por el estilo. Todas son páginas en las que he comprado y me ha ido bien y es por eso que las traigo hoy para presentárselas. Y la primera es Universo de Fragancias, que la liga es ufra.com.mx, se las voy a dejar por aquí de todas maneras y en la cajita de descripción. Mi experiencia con esta página ha sido buena por lo general con todas las que voy a mencionarles ha sido buena. Tú haces la compra, pagas, te hacen el cobro y te procesan el pago. Eso varía, me ha pasado que tarda unas cuantas horas y hay veces que me pasa que hasta el día siguiente se procesa el pago. Pero te envían un correo electrónico cuando haces la compra. Te dicen que están procesando el pago, que está como pendiente. Después cuando ya a ellos se les ve reflejado, por así decirlo, te mandan otro correo diciéndote que ya está procesado el pago y que te van a enviar un correo cuando tu paquete sea recogido por el servicio de paquetería. Cuando ya el paquete es recogido, te mandan el correo con el número de rastreo o con las indicaciones para que revises en tu cuenta en la página. Manejan precios muy competitivos, la verdad, y manejan un costo de envío también bajo. Cobran, creo que son $70 pesos o $75 pesos, algo así, y envían por DHL. A mí me ha tardado máximo dos días en llegarme los paquetes. Me parece que es rápido. Se podría considerar express porque las oficinas están en Naucalpan, si no me equivoco. Y yo vivo en Sonora, entonces es demasiada la distancia. Y me han llegado en dos días, me parece muy bien. Tienen además la opción de pagar con tarjeta de crédito y también te dan opción de pagar a meses sin intereses dependiendo de tu banco o dependiendo de la cantidad que estés comprando. Eso varía. No les podría decir cuál es la cantidad ni qué bancos porque son promociones que entran y salen de las páginas frecuentemente. Los perfumes llegan muy bien protegidos, llegan en cajas cubiertos con papel o con papel burbuja dependiendo, pero llegan muy bien en muy buen estado. La caja también llega sin ningún maltrato. No me ha tocado que me lleguen maltratadas ni abiertas ni mucho menos. La siguiente página es Amora Market y la liga es amoramarket.com.mx. Esta es una de las páginas con precios más bajos que he encontrado. No he tenido ningún problema con autenticidad, como les digo. Los perfumes vienen en perfecto estado. Vienen bien sellados, bien protegidos en el empaque. Y esta es una de las páginas que no cobra envío. No tienen mínimo de compra. O sea, puedes comprar un perfume de celebridad que encuentres, por ejemplo, en $300 pesos y el envío es gratis. Es un servicio, se puede decir, que ellos ofrecen sin mínimo de compra. Entonces está súper bien. A mí me encanta no pagar envío. Pero bueno. Les decía que envían también por DHL. El servicio de entrega es igual. A mí me ha tardado máximo dos días en llegar una vez procesado el pedido. Llegan súper bien, o sea, súper bien empaquetados. Nunca he tenido ningún tipo de problemas, ni de autenticidad, ni de que venga mal o maltratado la caja. O sea, ni siquiera ni el perfume, ni la caja. Llegan intactas y todo muy bien. Creo que estas oficinas, si mal no recuerdo, también están en el mismo lugar. Desconozco si sean como que los mismos dueños con diferentes nombres. La verdad, no sé. Estoy aquí nomás como que haciéndome ideas. Porque varias me han llegado de la misma... No de la misma dirección, pero sí de la misma ciudad. También tienen la opción de pagar con tarjeta de crédito. Y también creo que a veces manejan como meses sin intereses. Dependiendo de cada banco, como les digo también. Una cosa importante que es que las cuatro páginas que les voy a mencionar, creo, si no me equivoco, tienen la opción de pagar por medio de Paypal. Y creo que también por medio de Mercado Pago. Entonces eso es como que un plus o algo que te da seguridad al momento de comprar. Por si acaso algo no llegara a salir bien. Pues tienes como que esa seguridad de que te van a devolver el dinero o van a aceptar un acuerdo. La siguiente página es Magna Perfumes. La liga es magnaperfumes.com Y esta es una de las páginas, o creo más bien que es la página en la que están los precios más bajos. Es en donde he encontrado fragancias a precios más bajos, más accesibles que en las otras. Igual es, o sea, es por cuestión de pesos, no, tampoco es una exageración. Pero sí me ha tocado que varían unos 200, 300 pesos algunos perfumes. Y pues está muy bien, aunque se compensa porque en Magna Perfumes sí pagas envío. Pagas 200 pesos de envío igual por DHL. Pero, por ejemplo, si no encuentras un perfume en las otras páginas y en Magna sí está, te viene saliendo más o menos al mismo precio que lo pudieras encontrar en las otras que ya he mencionado, aún pagando el envío, porque manejan precios un poco más bajos que las demás. Solo que aquí no te da la opción de pagar a meses sin intereses. Sí puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes pagar también por Mercado Pago, si mal no recuerdo, y por Paypal, pero no te da opción de meses sin intereses. También los paquetes llegan súper bien protegidos, muy bien cuidaditos. Tanto la caja como les digo, ni siquiera la caja me ha llegado maltratada de estas páginas. Otras páginas. Súper bien. Este me ha tardado en llegar, creo que sí ha tardado como de tres a cuatro días el paquete, que igual no es mucho, pero, por ejemplo, a comparación de las otras páginas en las que no pagas prácticamente envío, o no pagas tanto de envío, sí es un poquito más tardado. Pero bueno, es una de las páginas en las que pudieras encontrar lanzamientos o ediciones especiales, por ejemplo, del año anterior. Sí he visto, así como les digo, algunos lanzamientos del año anterior o de principios del año en curso. La siguiente es Amore... no, no, no. Arome México. Ya estoy con amor a Amore. Y el link es arome.mx. Esta es de las cuatro la más costosita, o sea, es la más cariñosita. Es en la que los perfumes están como a precio, no de tienda departamental, pero tampoco de las otras que ya les mencioné. Sí está un poquito más caros, o no sé, mucho tal vez, no sé. Pero aquí puedes encontrar algunos perfumes que no encuentras fácilmente en otros lugares. Aunque cuesta un poco más trabajo encontrarlos. También tienen... manejan como descuentos. Se me pasó decirles eso. Amora Market tiene un cupón de nuevo usuario. Cuando te registras en su página, te envían el cupón a tu correo y pues tú puedes utilizarlo. Creo que es de 10%, si mal no recuerdo. O sea, 10% a lo ya bajado que tienen los precios está súper bien. En Magna Perfumes no creo que no me ha tocado. Pero en Arome México sí, también tienen cupones. No recuerdo, tienen un cupón de nuevo usuario también cuando te registras. Y constantemente están como que lanzando promociones. Cuando compras en tu paquete te llega una notita con un código nuevo. De descuento del 10% creo que también es. Arome México es de las que más lanzan ofertas. Pero igual sus precios aún con las ofertas están un poco más elevados que en el resto de las páginas. Mandan también por DHL. El pedido tarda, una vez procesado, tarda dos y tres días más o menos también en llegar. El tiempo en que se procesan los pedidos en las cuatro páginas es relativamente corto. Como les mencioné en la primera de Universo de Fragancias. Que hay veces que el pedido se procesa en cuestión de horas. Y otras veces se procesa hasta el día siguiente. Mis cuatro páginas preferidas. Que para mí son de confiar porque nunca he tenido ningún tipo de problema, como les digo. Ni con la autenticidad del producto, ni con el embalaje, ni tampoco con las paqueterías en estas páginas. Y las plataformas son las que ya conocemos. Que son Amazon, Mercado Libre y Linio. Como sabemos en estas plataformas hay diversos vendedores. O sea que están ofertando sus productos. No todos son de confianza y tampoco no todos son para desconfiar. Entonces yo les voy a platicar mi experiencia con los que me ha ido bien. En Amazon suelo comprar los perfumes que dice que son vendidos y enviados por Amazon. Y también por Magna Perfumes. Magna Perfumes también vende por medio de Amazon. Solo que he visto que Magna Perfumes aumenta un poco los precios en comparación a como los tiene en su página. Y tampoco oferta todo su catálogo. Digamos todas las opciones que tiene en su página. No las vamos a encontrar en Amazon. Encontramos unos cuantos nada más. Si tienes Amazon Prime los envíos son gratis. Independientemente del precio o de la cantidad que estás pagando. Y llegan relativamente rápido. A mí lo máximo que me han tardado son unos 5 días. No llega tan rápido como en las otras páginas. Pero son muy seguros. La siguiente es Mercado Libre. Me disculpen si volteo mucho para abajo. Pero es que tengo aquí las anotaciones y no quiero que se me pase nada. Bueno, en Mercado Libre hay muchísimos vendedores. Creo yo que podemos encontrar muchísimo más vendedores de perfumes que los que encontramos en Amazon o en Linio. Yo les voy a recomendar ahorita las que son tiendas oficiales de Mercado Libre. Con las que yo he comprado y que no he tenido ningún tipo de problema. La primera es The Fragrance. En Mercado Libre hay otro vendedor que se llama The Fragrance. Pero la oficial es The Fragrance con GR. Y esa es en la que yo he comprado y no he tenido ningún tipo de problema. Este vendedor maneja precios muy buenos también. Y por lo general tiene envíos gratis en sus productos, en sus fragancias. Yo no he tenido, como les digo, ningún tipo de problema. Todo me ha llegado en orden y me ha llegado muy rápido, como en unos tres días máximo. Los siguientes vendedores con los que suelo comprar en Mercado Libre son las páginas, algunas páginas que ya les mencioné. Como Magna Perfumes, Arome México y Amora Market. Estas tres páginas también se encuentran como vendedores en Mercado Libre. En Magna Perfumes maneja más o menos los precios que maneja en Amazon. No los de su página, sino los de Amazon. Amora Market tiene los precios muy similares a como los tiene en su página. No los sube demasiado, ni tampoco los baja. Pero Arome México sí tiene precios más bajos que los que tiene en su página. Al contrario de Magna Perfumes, Arome México creo que he visto mejores precios en Mercado Libre que en su página. Sin embargo, al igual que como les dije con Magna Perfumes, no ofertan todo su catálogo en estas plataformas. Tienen más variedad, por decirlo así, en su página que en Mercado Libre. Luego, el siguiente es Linio. La siguiente plataforma y última que les vengo a platicar hoy. Y aquí solo compro perfumes que son vendidos por Perfume Nation. Tengo entendido, he visto algunos videos o he visto comentarios de que los de Fragrance de Mercado Libre son los mismos de Perfume Nation en Linio. No sé la verdad, es algo que yo he visto y escuchado, pero no me consta. Seguido me llegan cupones de 20, 25% o fragancias en descuento, fragancias para hombre en descuento, fragancias para mujer en descuento. Ellos lanzan sus ofertas y sus cupones. Y por lo general, las fragancias que encuentres con descuento y a buen precio en Linio van a ser de Perfume Nation. Tienen envío gratis por lo general. A mí con el envío gratis ya me ganan. La verdad, no me gusta pagar envío. Pero bueno. El servicio de paquetería de Linio es bastante bueno también. Suelen mandar, por lo general a mí me han mandado por DHL y los envíos tardan dos días, máximo tres. Casi siempre me llegan en dos días. Solo en una ocasión que me mandaron por medio de FedEx tuve un problema con el envío. Pero no fue cuestión de Linio ni de Perfume Nation, sino fue cuestión de la paquetería. El caso es que mi compra estuvo segura, protegida y quien falló ahí fue la paquetería. Pero igual eso nos puede pasar no solamente en páginas de perfumes, sino en cualquier cosa que compramos o pidamos o nos manden por paquetería. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Yo sé que existen más páginas, que hay también grupos en Facebook, que hay vendedores de confianza. Sin embargo, yo les mostré en las páginas en donde yo suelo comprar, porque la verdad yo siempre estoy cazando ofertas en estas páginas. Los perfumes que tengo en mi lista de deseo los estoy buscando constantemente a ver en cuál tiene mejor precio. Cuál me ofrece descuentos, cuál me ofrece como meses sin intereses. Es que yo soy fan de comprar los perfumes a meses sin intereses, la verdad. Porque hashtag asalariada y por eso compro en estas páginas, porque me dan ese tipo de opciones. También manejan cupones, como les digo, tienen descuentos constantemente. Entonces, además de que sus precios de por sí ya están muy bien, o sea, son buenos, son como competitivos con los que puedes encontrar en los grupos o con vendedores de confianza. El envío es gratis en la mayoría o pagas relativamente poquito. Y ahora sí, hasta aquí llegó este video. Si te gustó, te invito a que le des un like y lo compartas si alguien está buscando opciones o alternativas para comprar perfumes que son auténticos, que son originales, pero a precios muy accesibles. Y muchas gracias por ver. Si te caí bien, te invito a que te suscribas y le aplastes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bye!